Las empresas de servicios temporales también deben implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas de servicios temporales, las empresas de economía mixta, las empresas públicas, las empresas privadas, los trabajadores independientes, todos, todos en Colombia, públicos o privados, tienen la obligación de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 2.2.4.6.1, decreto 1072 del 2015, compila lo reglamentado en el decreto 1443 del 2014. Allí, señores, van a tener la oportunidad de analizar un poco de lo que fue en ese entonces la norma que dio inicio el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero que ya hoy ha tenido otras actualizaciones a través de otras resoluciones. Por ejemplo, los estándares mínimos que deben cubrir las empresas, dependiendo la capacidad de trabajadores que tienen para tener la implementación de estos sistemas. Ahora, la pregunta respecto de las empresas de servicios temporales, sí, deben implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sus trabajadores de plantas acogerán al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sus trabajadores en misión se acogerán al sistema de gestión de seguridad en el trabajo de la empresa usuaria. Ténganlo muy presente.